Y un, dos, tres, y... Oh, 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 oh Algo está a punto de llegar, algo se nos irá Cada segundo es una eternidad Trata de no ser uno más, que importa el que dirán Pierden el tiempo en todo lo demás ¿Para qué buscas? Nada te encuentras Todo se va sin darnos cuenta Cada pregunta, cada respuesta Esa será tu alma perfecta Ahí estaré Al borde del abismo esperaré Resucitar tal vez en un salto de fe A veces me resulta extraño estar en pie Busca la forma de escapar Nunca te cogerán A cada paso alguien se interpondrá Nada te asusta Nada te tienta Todo se va sin darnos cuenta Carga tu culpa Carga las cuestas Carga las cuestas Dando verdades por supuestas Ahí estaré Ahí estaré Al borde del abismo esperaré Al borde del abismo esperaré Resucitar tal vez en un salto de fe A veces me resulta extraño estar en pie 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 Resucitar tal vez en un salto de fe